Si te estás Estoy amando y es que quiero salir Tú no sabes el deseo que tengo por ti Quiero hacértelo como me da la gana Tal vez que voy por ti Te gusta como te hago sentir Yo te estoy sin que tenga alguien feliz Nos vendemos por un rato Dime tú el lugar exacto Que yo llego y te reacto This is the remix Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repites tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que te repites la ocasión Quiero que tú repites tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Me gusta los potas que le metiste en ese nivel Repite el movimiento Pa' que el bico no me baje En el hito Me dijo no hables malo Se da quinto Entonces hámelo Que el money calice a mi grito Es nadie santo aquí Ni en lo mínimo Más y menos que una pastilla con el líquido Y cuando empiezo a bailar Muévete eso pa' atrás Me convierte en Hannibal El caníboro Que lo que hay indica El clima pronóstica Que el huracán de white Te cruzarán a pasar en ese Ponte sushi, no le pare ahora Dale, síguelo y muévelo No cumplo años Pero me dijo este bizcocho Ven comételo Hey baby Mi teléfono suena Que yo te contesto Ya que quiero escuchar tus penas Quiero saber si te gustó La primera ocasión Pasa la segunda Voy pa' la tercera Yo la motivo Y ella me motiva Ella me toca Y yo la toco Y que la ocasión siga Así que siga Mamando siga La cabeza pa' abajo Mano pa' abajo Y el culo pa' arriba La cabeza pa' abajo Acentará, baby Bermi Dimiento Remi